Yo me pregunto, Romy, y vos también, me imagino, porque si haces un poquitito así para la derecha con la mirada, ¿en qué anda, Goro? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa pilcha? Mirá lo que es esto. Mirá el paneo. Quedate quieto, te están paneando. Sí, 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 estoy viendo ahí por la pantalla. Es porque se vienen los créditos hipotecarios del gobierno, entonces... Vas a laburar por menos en tu vida, ¿eh? Sí, 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 le pagan bien a los organiles, así que vamos con eso. 87.000 créditos hipotecarios va a lanzar el gobierno, atados no a la inflación, sino atados al salario y con tres meses de gracia. Especialmente son para refacciones. O sea, pasa en muchos casos que por ahí hay una habitación en el fondo, hay un patio, hay un terrenito o arriba como para hacer una habitación, entonces para agrandar, claro, te van a dar una guita para poder hacer una refacción y esa plata va a estar atada no a la evolución de la inflación, sino a la evolución salarial, que es lo importante. Excelente. Mariano, es una muy buena noticia. ¿Y ya te podés anotar en este momento? Sí, sí, tenés que ir a argentina.gov, con b larga, punto ar, barra, hábitat, barra, este, ahí pones si es para refacción o la otra es para construcción. En el caso de la construcción tenés que tener ya tu terreno propio y ahí según lo que vos ganás es cuánta plata te van a dar. Exactamente. ¿Cuánto es el monto que te dan aproximadamente? Es el 20, a ver, la cuota va a ser el, nunca puede exceder el 25% de lo que vos ganás bruto. Entonces, si vos ganás 53 lucas, te van a dar 13 lucas más o menos. Si vos ganás 175, te van a dar este 43. ¿Y si alquilás Mariano, por ejemplo, lo podés sacar igual en el tema del crédito? Sí, lo podés sacar igual, siempre cuando la letra chica que siempre vemos nosotros es no tengas deudas con el sistema financiero. Cualquier deuda que vos hayas tenido con el sistema financiero, chau, sonaste y ahí no lo podés sacar. Pero, a ver, la mayoría son para refacción, tenés 65.000 créditos que son para refacción. ¿Cuánto dijiste que te daban, por ejemplo, para refacción? ¿Hasta cuánto? Te van a dar hasta 4 millones de pesos. O sea, en dólares, por ahí no es mucho, más que nada para construcción, ¿no? Sí, sí, sí. Son el equivalente a 27.000 dólares, más o menos. Bueno, pero para arreglar una casa, por ahí. Por ahí, vos tenés algún ahorrito, algo. O algo ya arrancado y que tuviste que frenar por la pandemia, te quedaste sin plata. Sí, o sea, a ver, para refacción, el crédito que te dan es para compra de materiales, que subieron mucho las compras de precio, ¿no? Este, de los materiales de construcción y para mano de obra. Ahí es donde se va a enfocar. ¿Por qué es para refacción y para construcción, donde vos tenés que tenerse un terreno propio y no para comprar un usado? Y porque, a ver, la maquinaria de la economía funciona más que nada. Mirá, se me cae el gorro, chau, lo tiro a la mierda. Ahí está, ahí está. No, 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 no tiro, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Se calentó, se calentó, no, 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 está ahí. ¡Basta, basta, 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 es papel de diario, vale. Era un lindo barquito para jugar, pobrecito. Igual yo lo uso como desengrasante al papel de diario. Sí, ¿viste? Después te lo dejamos ahí para que lo recogas. Por ejemplo, no, permiso que me cruzo. Suponete, acá en el balde, lo que podés hacer acá en el balde, antes de gastar mucho de tarjeta, vas con el papel de diario. Ah, y te limpiás. Para los vidrios también. Claro, sí, lo vas haciendo. Mariano, ¿y cuáles son los requisitos, entonces, para anotar si acceder a este préstamo? Primero, o sea, anda a argentina.gov.ar, gobo con B larga, barra hábitat, barra casa propia, y ahí vas a refacción o a construcción, entonces, tenés que tener un terreno propio, ese es uno de los requisitos, y no ganar más de 175.000 pesos, ¿no? De modo que se lo den a la gente que realmente lo esté necesitando. No tener deudas con el sistema financiero, o sea, por ahí, vos te atrasaste con la tarjeta de crédito y ahí no te lo dan, pero la clave es como cuando el dólar ahorro estaba más barato que el blue, vos probá, el no ya lo tenés, vos probá, digo, no perdés nada, comprobar, ¿por qué? Porque para el que la mejor inversión que podés hacer hoy con esta inflación que hay y todo es agrandar tu casa, digo, si necesitas, porque es algo que lo disfrutás vos, y aparte que sabés que se va a valorizar más después, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo se paga eso, Mariano? ¿Cómo se paga ese crédito? Primero tenés tres meses de gracia. Ok, o sea, recibís la plata. Te la ponen en tu cuenta bancaria. Exactamente, sí, te transfieren la plata a tu cuenta bancaria. Sí, sí, ponen que te dan un millón de pesos porque te adjudicaron eso según lo que vos cobras y todo, y cómo se paga tres meses de gracia, o sea, por tres meses no pagas un soporte. Exactamente, entonces... Eso es buenísimo. Claro, tendrías, si te lo dieran hoy, tendrías mayo, junio, julio de gracia, y recién en agosto empezarías a pagar la primera cuota, que es el 25% de tu sueldo bruto. Entonces, la clave es ahorrar para poder, digo, destinar un 25% de tu sueldo en esto. De vuelta, si vos ganás 53 lucas, son 53 lucas bruto, ¿no? Con lo cual este neto te queda menos, tenés que destinar 13 lucas para esto. Ok. Hoy la gente por ahí lo que está haciendo es vende por ahí algún dólar que tiene para pagar su hipotecario. Ah, ¿y conviene hacer eso? No así el personal, por ahí viste personal, tarjeta buena, no importa. Pero el hipotecario es re importante para la gente. Entonces, siempre vas a ver que la morosidad que hay en el hipotecario es mucho menor que la de cualquier otro crédito. Ok, Mariano, me encanta. Vamos a seguir hablando de este tema porque todos tienen el sueño y todos tenemos el sueño de tener la casa propia y esto es muy importante, ¿no? Tal cual. Y a veces parece que nunca llega, pero me parece que este tipo de iniciativas son las que nos acercan más. Así que en un ratito vamos a seguir hablando de este tema y otro más es el tema del dólar blue. Hoy nos vas a contar qué está pasando con eso del dólar. Sí, tal cual. Y además una nueva canasta de productos que está preparando el gobierno. Como una suerte de precios que por seis meses se van a quedar congelados. Quiero saber qué productos hay, ¿eh? Sí, claro. Y cuándo te conviene comprarlo. Gracias, Mariano. Y cuál es la letra chica, obvio. Siempre, eso siempre. Excelente, excelente. Y ahora...